En medio de la sobreinformación en la que vivimos y la crisis democrática que nos atraviesa, es vital tomarnos el tiempo para analizar a profundidad el momento histórico que estamos viviendo y construir pensamiento desde allí. En Democracia Abierta queremos seguir creando estos espacios y ahora necesitamos de tu ayuda. Anímate a donar y conviértete tú también en un defensor del pensamiento libre. ¿Quieres ser parte de nuestra campaña? Haz clic en el link y sigue las instrucciones. Dona y junto a nosotros conviértete en defensor del pensamiento libre.